Hola, soy Vicente y nos encontramos en la biblioteca para vivir las elecciones del Centro de Alumnos 2017. ¿Qué fue lo mejor de ser presidente del Centro de Alumnos 2016? Bueno, yo creo que hubo muchas cosas positivas en cuanto a la gestión. Primero, todo lo que uno puede hacer ayudando a los demás compañeros y, por supuesto, la experiencia de conocer a otras personas, de conocer otras realidades y de saber que hay cosas que uno puede aplicar en el mismo colegio, todo en pos de mejorar la convivencia y la educación en Mario Bartero. ¿Cómo fue tu experiencia de ser presidenta del Tricel? Principalmente, como en todos los años, porque llevo cuatro años, ha sido todo súper coordinado. Se dividen de dos mesas y la votación fue justa para en cuanto a rechazo o acepto. ¿Qué le pareció el proceso de elecciones del 2017? Bueno, la verdad que debo decir que este año el proceso, muchos no conocían a la lista, que era la única lista que estaba en carrera. Tuvo una alta votación en la lista, 70% de aprobación. Y al igual que significa que hay varios jóvenes que los conocían, pero había un grupo bastante grande de que no conocían sus propuestas ni tampoco la lista. Hola, soy Melanie Rojas del curso Sector A. Mi cargo es delegada de básica y deporte. Hola, soy Alison Olin del curso Segundo Medio A y soy la tesorera del Centro de Alumnos. Hola, mi nombre es Alison Ponce, soy del curso Segundo Medio A y mi cargo es secretaria. Bueno, mi nombre es Nicolás Donoso, seré vicepresidente en este Centro de Alumnos y pertenezco al Segundo Medio A. Hola, buenas, mi nombre es Diego Vargas, soy del curso Tercero Medio A y mi cargo en esta directiva será presidente. La lista del Centro de Alumnos fue aceptada, es decir, que tendremos el Centro de Alumnos hasta 2018. ¡Gracias por ver el video!